¡Muy buenas curcuminos! Hoy os vengo a hablar de la vitamina C, esa vitamina antioxidante que todo el mundo conoce, pero ¿en qué alimentos? ¿qué beneficios tienen? Vamos a por ello. Bueno, familia curcumina, empecemos con la evidencia que tiene más notable la vitamina C, que es su potenciación y su efecto de mejora del sistema inmunológico, que me parece tremendo porque mejora la producción y aumenta la producción de natural killers y disminuye el TNF-alfa, los factores que están involucrados directamente con el sistema inmunológico. Y sobre todo tiene mucha evidencia en problemas respiratorios y cómo pueden ser resfriados y neumonías, aunque en el COVID también nos hablaré luego de los beneficios que tiene. También ayuda a aumentar la producción de la oxitocina, esa hormona vasodilatadora que es muy importante. Otro beneficio que tiene es que disminuye el riesgo de enfermedades neurodegenerativas como Parkinson y Alzheimer, dos patologías muy comunes en la sociedad actual. Además, tiene beneficios disminuyendo ansiedad, depresión, fatiga y aumentado BNF-alfa. Y también indirectamente regula disminuyendo cortisol, porque disminuye terroquinas 1A, terroquinas 2, terroquinas 6, 8 y 10. Tiene efecto de inflamatorio y disminución de cortisol muy interesante. Además, sabemos que mejora la calidad del colágeno y la calidad ósea, la vitamina C es indispensable. Y además activa proteínas que se llaman HSP-70, que son unas protectoras de nuestro músculo frente a un daño estructural cuando entrenamos. La vitamina C es un buen suplemento, no tomado ni antes ni después del entrenamiento justo, pero es muy interesante para el uso de nuestro músculo ante un daño. También, algo muy interesante, es que ayuda a aumentar la utilización y el uso de la carnitina, y esto ahora es que haya disminución de los triglicéridos en sangre. Otro beneficio muy interesante es que tiene efecto preventivo de cáncer, hasta un 72% de menor riesgo tiene, y lo ha evidenciado, los papers que os dejará abajo en la cajita como siempre, y además disminuye hasta un 55% los dolores propios de la radioterapia. Osea, disminuye hasta casi la mitad, más de la mitad, los dolores propios de la radioterapia, que son muy, muy jodidos. Y en el COVID-19, como os he dicho, tiene evidencia. Tiene evidencia disminuyendo la severidad de la patología, disminuye la mortalidad, y mejorando sobre todo el estatus de soporte de oxígeno, pues sabemos que la vitamina C tiene una función en el tema de soporte de oxígeno y de oxígeno directa. Interferencias positivas que tiene la vitamina C y combinaciones positivas que tiene la vitamina C para volverla mejor, el zinc y la vitamina E, son una muy buena combinación, y los bioflabonoides títricos. Por eso muchas veces encontramos vitamina C con bioflabonoides títricos, pero bioflabonoides lo que hacen es potenciar los efectos y también provocando esos efectos positivos de la vitamina C. Y la vitamina E y el zinc también mejoran el sistema monológico, son antioxidantes tremendos, que combinamos con la vitamina C, son un combo brutal, sencillo y económico. Vitamina C, E y zinc, súper económico, y son unos top 3 de nutrientes y suplementos, sin ninguna duda. Interferencias relativas, sabemos que cuando consumimos mucha cantidad de glucosa o consumimos nitratos, estos pueden ocupar la vía de absorción de la vitamina C. Entonces tener cuidado con hiperglucienes que vamos a tener a un alto consumo de vitamina C, o si consumimos glucosa y vitamina C a la vez, no va a ser lo mejor porque ocupan los mismos transportadores y puede tener interferencias en absorber uno o absorber otro. Y no post-entreno ni pre-entreno si no queremos inhibir la recuperación muscular, pues son antioxidantes, antiinflamatorios, si no queremos inhibir la recuperación, con lo cual ha dejado al menos 3 horas antes y después de entrenar. Y recordad, si lo consumís en alimento, que es la mejor opción siempre antes que la pastilla, si congelamos un alimento con vitamina C, disminuimos un 30% su absorción de la vitamina C, eliminamos, disminuimos la absorción. Si la cocinamos, un 5%. Si lo cocinamos y escurrimos, hasta un 75% disminuye su absorción y su disponibilidad. Y si lo recalentamos, un 50%. Con lo cual, cuidado con cocinarlo, escurrirlo y recalentarlo porque no absorberemos nada de vitamina C. Siempre preferiblemente en crudo, como un zumo de limón, como por ejemplo el kiwi que no se cocina, el pimiento poco cocinadito, que son buenas opciones. Si nos pasamos de cantidades de vitamina C, podemos tener diarrea, sobre todo en el ácido ascórbico, no ya en el ascorbato cálcico que no provoca esa acidez y no provoca esas diarreas. Entonces por eso siempre recomiendo el ácido, más que el ácido ascórbico, recomiendo el ascorbato cálcico que sienta mejor digestivamente y no es tan ácido. Y un exceso de vitamina C puede provocar cálculos renales, con lo cual cuando toméis vitamina C en altas cantidades tomadlo con magnesio, que el magnesio va a regular y va a excretar ese exceso de vitamina C, igual que calcio. El magnesio regula estos dos potenciadores de ciertos oxalatos. Dosis recomendadas de vitamina C de 90 miligramos, que es dosis diaria recomendada, hasta los 3 gramos que se pueden recomendar al cabo del día. Preferiblemente el ascorbato cálcico, hay dos patentes que destacan, os dejaré las patentes abajo, éster C y reacta C, son los dos mejores patentes que hay a día de hoy de vitamina C. ¿Vale familia? Nada más que decir la vitamina C, no es poco, es mucho y es una vitamina que tenemos que tener en cuenta muchísimo. Y nada más, espero que os sea útil. Si tomáis vitamina C, dejádmela en comentarios qué alimento os gusta más que contenga alto contenido de vitamina C. Y recordad darle a me gusta, compartid y comentad si os ha gustado el vídeo, familia. Os espero el próximo domingo. Un abrazo, curcuminos.